Aunado a esa situación tan difícil, tenemos el problema de la línea roja, no hay donde se estacionen los pocos clientes que llegan, no tenemos estacionamiento, se nos ha olvidado que es una avenida comercial, es una avenida donde la afluencia, la economía, es en este rubro, estamos hablando desde Soriana hasta lo que es el puente 1, es esa economía fluctuante, o sea, pero si no tenemos donde se estacionan los clientes, es algo en contra de nosotros, es algo donde pues ni siquiera Cámara de Comercio ha podido intervenir, no sé por qué, pero no podemos, realmente no hay mucho apoyo, por así decirlo, o sea, la raya roja en vez de beneficiarnos, nos ha perjudicado porque aquí pasan, aquí hemos sido, cuántos choques han tenido y aparte la gente tiene que pasar corriendo, ¿por qué? Por una situación de que parece que fuera de carreras, parece que fuéramos la autopista, porque se arranca, nomás se pone en verde y se vienen todos como si fueran carreras, no sé cuál sea la ventaja de poner la línea roja, realmente ya no tenemos espacios donde se estacionan los clientes, eso es perjudicial, si nos ha afectado mucho, estamos sosteniendo, es una fuente de empleo, creo que no se ha dado cuenta el municipio, se pagan, se pagan, todos los trabajadores son eventuales, la mayoría viene por un mes, dos meses, tres meses, se van, vienen otros, pero tenemos que dar el servicio, o sea, si la situación es un poco triste